Te vi como una aventura más Sin saber que eres el gran tesoro que toda la vida espera encontrar Creí que no eras tan especial Y hoy comprendo que soy una sombra sin cuerpo y sin alma porque tú no estás Y perdí lo mágico y válido Entendí que me enseñaste lo que es amar Si algún día te encuentro te diré que fuiste para mí La única persona en este mundo que me hizo feliz Te diré que te amo, que te extraño, que no puedo estar sin ti No veo mi vida lejos de ti Si algún día te encuentro te diré que ya no puedo más Que mi error más grande fue el día que te dejé escapar Te pediré que vuelvas, que no temas porque nunca más Voy a herir tu corazón Aprendí bien la lección Aprendí que solo ocupo de tus besos Eres tú mi bendición Y perdí lo mágico y válido Y perdí lo mágico y válido Te enseñaste lo que es amar Si algún día te encuentro te diré que fuiste para mí La única persona en este mundo que me hizo feliz Te diré que te amo, que te extraño, que no puedo estar sin ti Y no veo mi vida lejos de ti Si algún día te encuentro te diré que ya no te hago más Que mi error más grande fue el día que te dejé escapar Te pediré que vuelvas, que no temas porque nunca más Voy a herir tu corazón, aprendí bien la lección Aprendí que solo ocupo de tus besos, eres tú mi bendición Aprendí que solo ocupo de tus besos, eres tú mi bendición